Me busco lo mío callao, en el barrio todo el mundo se ha vuelto discreto Me busco lo mío callao, en el barrio todo el mundo se ha vuelto discreto Están corriendo ya como Toretto, quieren el money pero no lo ha hecho Súbete y man y no tienen esto, mano arriba que tú no estás recho Si te empaco te quitamos tú y te dejamos tirado en el barrio en silencio Tú no corres tampoco caminas, en la city you're welcome to opina Si la madre tu mujer te domina, haciendo vueltas siempre de rutina Conmigo de venir no se olvida, estamos hartos sin la avenida Afuera en la calle moviendo los jeeps, jeeps, jeeps Viene tu jeba dice que es mi bitch, siempre Todos ustedes cabrón son el niche Oye, solo a los míos los voy a hacer rich Flocotizado me dicen marfil, suelto las balas, parece el misil Estilos son varios, yo tengo refil, también de letra, barra y skill Podio de moña de pepa de link, siempre con todos los demonios estoy clean Fuera de casa blindado de skin, somos piratas en busca de botín La vuelta en la calle, si quieres te explico, yo sé los detalles Falso amigo, esperando a que falle, ayer Me mandé dos clonas, me fumé dos batters y escribí lo que no te sale Vale, vale, entiendan que no son rivales Ahora la vuelvo en la mala pana, tenés que respetarme, respeto los rangos Una sola cara pa' todos los problemas, manito, no cambio de bando Ya no estamos gente, no estamos en delitos, la vuelta en la calle Surprende el perico, naciendo mi dilio, soy un joseador Salimos a la calle, está del efectivo Nacimos todos pobres, pero muero, me llorgaron los domes y seguimos activos Del viejo se nota la pencha y el brillo, tenemos la ruta, andamos sencillos Cuidate los panas, me dice mi abuela, que suelte la calle, que coja la escuela La vida que tengo, quisiera tenerla, la vuelta en la calle, la cara es la nueva Hey The gold La cabra El fucking negro, un macabrón Como su muerta le explico a tu juego Hacer bien los business pa' pasarte el juego Tú juegas al vivo creyendo de viejo Eres el único pino, no añejo Tú rompe los guinders con todos tus records Mamá me pide el que va pa' tu recto Este es el guindig, te va a causar eco No eres un tímido, imagina y feo, tú aprendes Como su muerta no entiendes Trabajo de viernes a viernes, haciéndose adhiereos papeles Pa' que mi nena tenga lo que quiere Pa' que mi cucha no le esté mal verde Estoy lucrando porque hace que venden Mientras tu gata es mujeres y bebe Yo lo acumulo y lo invierto y se crece Por más que recen, no serán jefe Como su muerta no saben, ni que son calles bien under No monten la que tú eres gander Más calle que ustedes, mi bendita madre Nunca nos falta una silla, se muera de hambre Eso entra bajo el esfuerzo y arranque Como son vueltos no saben, pregunta allá afuera El que sabe, sabe Wow, pregunta allá afuera el que sabe, sabe Oye, jaja, es la maldita G Ahora mismo te explico cuándo digo Cómo son las vueltas en la calle No hablan demasiado y como desquiciaron Y juntos son los con reales Hace mucho cambiaron mis planes En la boca los perros que ladren No mando el estuve, bajo el que duda De alguno de todos mis rivales Ey, la vuelta sale de Ecuador Las cones me esperan en mesa El Padre bendito es aquí, yo le rezo Si se atraviesan, lo atravieso Un hijo de puta ocupiendo besos Todo lo que escribo tiene su peso Matando los ritmos, nadie sale ileso Desde el muchacho pelado, travieso Ey, la calle ya sabe my name Los homies surtiendo cocaine Mi loco te llega, me piden explay Y fuletazo y al piso directo en el brain No beben hombre, hijo de puta The motherfuckers baby guns Hasta que se nos acabe Wendy Wendy Si Esta noche me voy de pesca Le tiraré todos mis confetis Wendy, Wendy, Wendy Y si saco la glove me pide perdón Si soy un cabrón, no quieren subir y caen de presión Cuando sigo tranquilo quemando los bronce Y yo me gané y ya me gasté Cuarenta mil que yo nunca lo pensé Yo ya conté y sé Firmé mi contrato, flow Lucifer Te localicé Tú quieres vender tu arma y hasta tu shape Y por si acaso te frenamos en el impala Para, 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 darte bala A quien en esta vida nadie me para Para, para Ey, Aula M Un saludo de la nueva Oye, puchilaje Ajá, otra vez la R Yo salí un reel de la red demo Jajaja, tú sabes Un poquineros más cabrón De out, you know baby Ey, depression music La cara de la nueva, que loco Que ritmo Escúchate la, vacílate la Mirando music, cabrón Música, 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 cabrón